Un día te veré Delante de tu cuello sé que lloraré Me pirarás y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es como yo Vení, no hay vuelta Atrás Tú dejaste un gran Vacío aquí Mas hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo Yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me irás Y me dirás No muerte ya A cada sitio A cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé Que extrañaría Todas tus manías Y tu voz Que siempre Me alentó Me alentó En Jesús Encontré Consolación Y Él Me prometió Un día te veré Un día Solo estás durmiendo Yo lo sé Solo estás durmiendo Gracias por ver el video.